Hola, preciados amigos. Hoy es abril 18 del año 2024 y sin duda el haberme lanzado como candidato independiente, ciudadano, no registrado, católico, pro vida y pro familia ha causado que muchísima gente del PRI, del PAN, de Morena, pues lógicamente me acusen de si estoy trabajando para Morena. Veamos el siguiente análisis que tiene 20 puntos. ¿A quién destapó López Obrador? ¿A mí o a Xochitl Galvez? Como lo demuestran 150 notas periodísticas. ¿Quién recibió en su casa a Andy López Beltrán y a Claudia Cheyman? Efectivamente Xochitl, no yo. ¿Quién destapó a Claudia Cheyman para jefa del Distrito Federal? Xochitl Galvez, no yo. Como que empezamos a preguntar quién trabaja para López. ¿Quién destapó a Armando Guadiana de Morena para ser gobernador de Coahuila? Xochitl Galvez. ¿Quién aprobó la militarización propuesta por López Obrador? Efectivamente Xochitl Galvez, no yo. ¿Quién aparece en el Bellas Artes con Martí Batres y Atlalíter Hernández festejando a Nazón Joaquín García? Efectivamente Xochitl Galvez, no yo. ¿Quién dictaminó en la comisión que es criminalizar a los padres que quieren hacer una asesoría psicológica a sus hijos por confusión sexual que fue la propuesta de López para convertir en delito la conversión o terapia de conversión? Xochitl Galvez. ¿Quién dijo que 30 millones de mexicanos no se pudieron haber equivocado? Que fue una buena elección la de López Obrador y además con gusto le llama Tato Obrador. Xochitl Galvez, no yo. ¿Quién además le vendió un millón de dólares de sus empresas en servicios al gobierno de López? Xochitl Galvez, no yo. ¿Quién se declara marxista, trotskista y socialista y hasta fue a visitar a Evo Morales a La Paz, a Bolivia? Xochitl Galvez, no yo. ¿Quién trabaja para Morena? ¿Quién trabaja para Morena? ¿Quién coincide en una ideología ideología de género, abortismo, ateísmo, socialismo del siglo XXI, agenda 2030? Xochitl Galvez, no soy yo. ¿Quién trabaja para Morena? ¿Quién le está haciendo el caldo gordo a López en esta elección en la que evidentemente no está preparada y simplemente va a perder? Xochitl Galvez. ¿Para qué? Para legitimar el triunfo de Sheinbaum, para simular democracia y tercero, para evitar que se diga algo en contra del socialismo del siglo XXI. Esa es la que trabaja para Morena, esa es el esquirol de López, no quien está buscando verdaderamente ser una oposición con una candidatura completamente de derecha. Dios te bendiga, Dios bendiga México. Soy Gilberto de Jesús Lozano González y te pido tu voto en el recuadro de candidato no registrado. Nombre completo, cruzas, cuenta, porque la ley así lo marca. Se cuenta y se suma. Hasta luego.